Bueno, os voy a enseñar un poco mi casa. Vivo aquí hace ya 40 años. Y ahora lo veréis, es una casa que está llena de libros, está llena de cuadros, de fotografías, de recuerdos de mi vida. Bueno, entremos. Mira, ¿veis? Esta es la entrada, como veis. Esto es una cosa, mira, de mi padre. Unas reproducciones. Mi padre era, bueno, Cariño Filial Aparte, uno de los grandes dibujantes que ha tenido el siglo XX. Vamos, ya no solo España. ¿Ves? Y aquí, aquí entramos. Más libros, como veis. Bueno, más libros empezamos. Empezamos aquí. ¿Ves? Esto, digamos, es... Ya se puede decir, ahora se dice, aquí está el salón. Y es realmente lo que se quiere decir. Aquí está el cuartito de estar. Pero como, claro, ya los precios de los habitáculos son tan altos, ¿Ves? Pues bueno, esto sí yo creo que se puede decir porque son dos apartamentos unidos, a mi modo, ¿no? Y mira, esto es... Más libros. Porque la casa, ya ves, es una biblioteca, ¿verdad? Aquí, como veis, hay más libros. Todo esto son cosas de mi padre en reproducción. Todo esto, mira, son una serie de cuadros, generalmente de amigos míos. Esto es de Clavo, esto es de Herreros, esto es lo de mi padre, eso es de Esplandío, esto es de Viola, esto es de Clavo, eso es de Morales. Son recuerdos todos. Mira, esto es un goñi extraordinario, esto es Erni, eso es un retrato que le hizo un pintor que yo estimo muchísimo, un gran pintor, Julián Grau Santos, a mi mujer, que era una mujer extraordinariamente guapa. Estos son esculturas. Eso también es de Grau Santos, es un pastel precioso. Y mira, esto, todas estas cosas de arriba son caretas de los muchísimos países que conozco a lo largo de mi vida, muy viajera, y los siento poniendo en las paredes. De modo que, como te decía antes, esto tiene el concepto de que no quepa nada nada más que recuerdos. Lo que no creo es que haya tonterías colgadas. Hay siempre cosas que atanían al dueño, que soy yo. Eso es un dibujo de mi padre, eso es de mi padre también, y por la intuidad de lo de Caviedes. En fin, que no te quiero abrumar, porque son muchísimas cosas. Y aquí vamos a otra parte de la casa, que es donde está la biblioteca principal, aunque todo es biblioteca, como ves. Mira, vamos a entrar en este cuartito que es pequeño. Pero, mira, por ejemplo, está aprovechado cualquier hueco para poner más libros. Hay fotografías. Mira, aquí... ¿Veis? Esto es lo que te decía. Pues fíjate la cantidad de libros que hay aquí. Pero creo que está tan bien aprovechado todo que no se le cae en uno encima, ¿verdad? Y bueno, he leído mucho porque empecé a leer cuando tenía 12 años, y esto no se ha hecho en una semana. Son libros que, excepto los compañeros míos... Yo soy, vamos, en 1964 tuve el honor que me dieron el Premio Nacional de Literatura. Y empecé a comprar libros desde que era muy pequeño. Y luego, pues fíjate, esta es una colección de fotografías que marcan mucho lo que es mi bibliografía, como decía antes. Aquí estoy con seis premios Nobel, por ejemplo. O, mire, estoy... Por lo menos, mira, este era don Jacinto Benavente, que está dedicada... Camilo José Cela, dos... Miguel Ángel Asturia, tres... Juan Ramón Jiménez, cuatro... Neruda, cinco... Y... Don Severo Ochoa, seis... De modo que fíjate que no es ahora una presunción estúpida, sino que he tenido la suerte de que esta gente me condecoró con su amistad. Y los demás, pues fíjate quiénes son. Julio Camba, Don Gregorio Marañón, Rafael Alberti, Nicolás Guillén, Jorge Luis Borges, Zamacois, Gerardo Diego, González Ruano, un gran escritor que quise muchísimo, Don Ricardo Baroja, León Felipe... Mira, una serie de esculturas. Y esta es la mesa donde yo he publicado cerca de quince libros. Doce libros de poesía y tres de prosa. Y bueno, aquí ha transcurrido gran parte de mi vida. Aquí viví con mi mujer, que hace veintidós años que me falta, una mujer bellísima por fuera y por dentro. Publiqué un libro que creo que dentro de lo que yo he hecho, como diría Borges, creo que no me deshonra, un libro que se llama Poemas a Consuelo. Y aquí veo este paisaje que creo que es muy bonito. Y soy feliz en esta habitación. He pensado muchas cosas aquí en esta habitación, insisto. Veo cosas y todo me habla ya de una parte de mi vida. Por eso, sin posible cansancio, digo que esta casa es una parte de mi biografía. Una parte fundamental. Aquí espero que me dure la vida digna algún tiempo más y luego irme de este mundo junto a esta biblioteca en el recuerdo. Debo mucho al doblaje. Me honra decir que gracias a él he podido vivir dignamente en épocas difíciles y que lo he pasado bien por la diversidad que este trabajo tiene. Y de paso me ha tocado desenvolverme en lo que yo más quiero, que es el mundo de las palabras. Gracias por ver el video.